Este 5 de julio, medios internacionales informaron sobre el fallecimiento de un reconocido locutor y presentador de televisión. A través de un comunicado, RT-Emerike, cadena en la que trabajaba el reconocido presentador, dio a conocer que la madrugada de este jueves su colaborador perdió la vida. Se trata del reconocido locutor y presentador de televisión Edward Andrew Schulz, quien trabajaba en el programa New Sweden, la editora principal de RT. Margarita Simonian, mencionó lo siguiente después de la muerte de su compañero, Estamos devastados por la noticia de, la repentina muerte de nuestro brillante presentador, uno de los mejores periodistas de televisión de Estados Unidos, Ed Schulz. Su programa, transmitido de lunes a jueves desde 2016, fue el espacio estrella en RT-Emerike y, ocupó el primer puesto en ratín de toda la cadena durante la primera mitad de este año. El presentador, de televisión feneció a los 64 años en su casa de Washington, Estados Unidos. Ed Schulz, como se, le conocía en el mundo de la pantalla chica, también fue comentarista político y deportivo. Tras darse a, conocer la muerte de este presentador de televisión, usuarios de redes sociales escribieron comentarios como los siguientes, Condolencias, RT y su familia, lo siento por la pérdida primeramente de un hombre y así también por, la pérdida de un gran profesional de RT, mis condolencias a RT y su familia. Seguro que estamos, ante un asesinato encubierto tal hipótesis no es descabellada. Mis condolencias a RT y su familia, SIC, Fuentes, RT y Youtube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.